Gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias. Más temprano a la psicóloga y tanatóloga Buencotera. Estaremos platicando hoy sobre cuándo se supera el duelo. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, esta pregunta es muy básica en consulta. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuándo voy a superar todo este dolor, esta frustración, esta impotencia de no poder cambiar todo lo que siento dentro de mí? Entonces, es real, es válido preguntarse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta estar en el dolor. A nadie nos gusta estar en continuo proceso, en que avanzo cinco pasos, me regreso tres. Entonces, esta pregunta es básica. ¿Cuándo supero el duelo? ¿Cuándo sé que lo superé? En primer lugar, hay que entender que el duelo hay que atravesarlo. No podemos darle la vuelta, no podemos evitarlo, no podemos hacer como que no pasa nada. Porque muchas veces ese sentimiento, bueno, yo ya lo superé, no pasa nada dentro de mí, es mentira. Realmente nos estamos autoengañando. El duelo hay que atravesarlo, todas las etapas. La primera que viene siendo el shock de la situación de no darnos a dar este conocimiento, ¿qué está sucediendo dentro de mí? Después empieza la ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque me frustro, me enojo, me enojo con todo y con todos. Después comienza esta parte de la negociación. Si yo hago algo, ¿será que se me solucione? Y cuando me doy cuenta que no sucede, a pesar de que yo explico muchas cosas que yo quiero que sucedan, resulta que no, comienzo a tener una tristeza profunda. Esta parte en la cual, pues, muchas de las veces nos desvalimos, ¿no? Realmente no sabemos qué hacer y conforme va sucediendo los días, los meses, ¿sí? Y todo este proceso, nos vamos a dar cuenta que empezamos a sentir alivio. Y en este alivio constante, que lo vamos a ir viviendo poco a poco, como decimos nosotros, un día a la vez, solo por hoy, ¿sí? Es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos aceptando el hecho, estamos aceptando la situación y en la aceptación existe la sanación. Y cuando nos sentimos sanos es cuando efectivamente nosotros nos damos cuenta que hemos superado el duelo. Ahora, ¿podemos superar, digo, estamos hablando de duelo, de cualquier tipo de pérdida que hayamos tenido, no solamente de un fallecimiento, sino cualquier pérdida? Claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Realmente podemos superar esto solos o realmente necesitamos a un acompañamiento, a un especialista, por supuesto, para que nos ayude a entender este momento, ¿no?, de caos que vivimos cuando fallece alguien, cuando terminamos una relación de mucho tiempo, cuando perdemos algo, ¿no? Claro. La buena noticia es que todo se supera. Sí. Absolutamente todo. Muchas veces la gente piensa que hay cosas que nunca se van a superar. Cuando hablamos de muerte, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de una relación que fue muy duradera y con mucha solidez emocional. Pero todo se puede superar. Muchas veces nosotros buscamos ayuda en tanatólogos, en psicólogos, en terapeutas. Pero también están los libros de ayuda, por ejemplo, la lectura. Está en todo aquello que me gusta hacer y que alimenta el espíritu. Sí, es importante que en estos momentos de estos sentimientos debemos de hacer todo aquello que nos gusta hacer. Que probablemente lo dejamos de hacer, ¿no? Totalmente. Los perdimos en el proceso, ¿no? La tristeza hace que nosotros nos olvidemos quiénes somos. Entonces, es bien importante recuperarnos a nosotros mismos, ponernos en primer lugar y empezar a trabajar nuestro amor propio. En el amor propio se encuentra la sanación y se encuentra el agradecimiento y el perdón. Cuando yo logro agradecer y perdonar esa situación que yo viví, en estos momentos estoy sanando mi duelo. En estos momentos superé mi duelo y estoy lista para continuar adelante. Ahora, Gwen, es válido el hecho de que yo sienta que ya superé la situación que estaba viviendo, pero de pronto tengo un retroceso y de ahí vuelvo otra vez a partir desde cero, por así decirlo, ¿no? ¿Es válido eso? Totalmente válido. Qué bueno que lo mencionas porque eso sucede mucho, muchísimo. Muchas veces nosotros pensamos que ya lo superamos y sucede una situación y nos revuelve otra vez la mente, ¿no? Nos atrapa la mente. Entonces, es cuando debemos, ¿qué hacer? Calmarnos. Calmar la mente, hacer respiraciones, hacer meditación, analizar el por qué y sobre todo el para qué yo quiero continuar en ese dolor. Eso es lo más importante, analizar para qué. El por qué ya lo sé, me justifica el por qué, pero el para qué me va a dar siempre la solución. ¿Qué necesito yo de esa relación o de esa situación para que yo quiera volver otra vez al inicio? No, es recuperarme, levantarme todos los pedazos caídos, volvermelos a poner y continuar adelante. Así es cuando nosotros de verdad empezamos a superar nuestro duelo. Cuando yo sé, cuando yo puedo recordar esa situación, cuando yo puedo recordar ese hecho y solamente puedo agradecer por haberlo vivido, ¿sí? Y que mis sentimientos no sean ni siquiera de enojo ni de tristeza, sino simplemente de agradecimiento, de alegría, de alivio. Ahí es cuando nosotros realmente nos recuperamos a nosotros mismos el amor propio y salimos adelante en el duelo. Esa es la buena noticia. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar poder superarlo? ¿Es igual para todas las personas? ¿Cambia este tiempo? No, qué bueno, también que lo preguntas porque hay que respetar el proceso de cada persona, porque esa es la realidad. De acuerdo a nuestro vínculo de amor, es cuando nos damos cuenta el proceso que me va a llevar. Muchas veces decimos, ¿cómo es posible que haya fallecido alguien tan importante para esa persona y ya de pronto ya está en la fiesta? Nos volvemos muy críticos y enjuiciosos, ¿no? Y realmente debemos entender que cada quien tiene un proceso y que al mismo tiempo es el respeto que yo le debo de tener a esa persona. Cada duelo es diferente, cada proceso es diferente porque cada pérdida es totalmente distinto. No es lo mismo papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos, amigo, pareja, no es igual. Entonces, por tanto, como yo haya estado en el vínculo fortaleciéndome emocionalmente, es como a mí me va a llevar el proceso. No hay un tiempo delimitado. Sin embargo, sí se habla de un duelo sano y un duelo congelado, que eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Claro, porque a veces ya nos enganchamos en que todavía no lo supero y tú mismo comienzas a hacerte daño, ¿no? Ya ni siquiera estás, ahora sí que viviendo tu presente, sino sigues en el pasado y sigues alimentando ese dolor, como bien mencionas, y no es que no lo recuerdes, pero la manera en cómo lo recuerdes es la diferencia. Exactamente. El punto es cómo viviste el hecho. No es el hecho en realidad, sino cómo estás viviendo ese hecho, aún a pesar del tiempo. Eso es lo más importante de recapacitar. ¿Qué tanto yo quiero continuar con ese hecho que ya no está en mis manos poder librar y poder solucionar? ¿O qué tanto yo quiero nueva vida, nuevo estilo de vida para continuar en este camino del amor? Amor propio, sobre todo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que todos los viernes estés con nosotros tocando estos temas tan importantes que sin duda hay gente ahí atrás de esta cámara que estará bien pendiente de la información. Gracias. No, al contrario, y muchas gracias a todos por su invitación. Gracias. Gracias, te esperamos el próximo viernes. Ahí quedó esta información. Nosotros vamos a continuar con más del otro lado del estudio con Cici.